Ya hoy subí un video donde, bueno, subí todo lo que desde ayer empecé a hacer y mis amigos que llegaron con ese rico gay me sorprendieron la verdad y la verdad que pasé un buen rato por la mañana ahora voy a poner la carne como vieron ven que color más bonito coge se va cocinando con el mismo ácido del limón entonces voy a pasar a poner la carne al horno porque lo voy a hacer en el horno ahí ya lo único que hice fue echar un poquito solamente de aceite y un vino que yo tengo de cocina que no es exactamente el vino seco que tenemos en cuba y un mojo que esos mismos amigos que vinieron por la mañana me regalaron hace rato y entonces eché un poco de mojo y ahora le pongo su tapa y lo pongo en el horno a 180 grados por un buen rato y nada para hacer el sofrito del congriz bueno al congriz le puse la sal un chorrito de vinagre un chorrito del mismo vino que usé para la carne esas hojitas de laurel y al sofrito le puse nada ajo cebolla comino orégano nos falta por ponerle un poco de pimienta al arroz y ya cocino con como les dije con estos condimentos deshidratados y queda bueno no da acidez ni nada así que por eso lo sigo usando y eso es todo ahora echar el sofrito aquí en el congriz ponerlo en el horno y listo bien así va para el horno ahora lo reviso en una hora y bueno ya verán el resultado bien amigos y así quedó el congriz se ve muy bueno vamos a ver después les contaré si estaba rico no bien amigos miren así me quedó la carnita yo la saco seca y dejo a la salsa en la cazuela el que quiere echarse salsa le puede echar porque a mí no me gusta con esa grasa vieron que rica qué linda rica me imagino que está tan bien y aquí estoy friendo unos platanitos chatinos y bueno el congriz que ya se lo enseñe ya vamos a comer y después les diré cómo quedó la comida y preparé esta ensalada también preparé esta ensalada y como pueden ver ese es el gran número que voy cumpliendo me parece que es muy grande para mí yo no me siento así pero bueno y por allá tenemos un vino vamos a pasar un buen ratito aquí en casa bueno aquí estamos ya estos son mis hijos vamos a compartir la comidita ahora que se ve muy muy deliciosa después les contaré cómo quedó ellos son muy risueños falta uno que no quiso salir en el vídeo es muy penoso muy tímido hola son dos y tres happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you hey sopla hey Gracias Corona virus Gracias